... 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 Bueno, bueno. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen dama pañales y los que tienen el romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está lavando con un poco de jabón, se le han picado las manos, manos de mi corazón, la Virgen dama pañales y los que tienen el romero floreciendo, beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen dama pañales y los que tienen el romero floreciendo, beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer.